El nuevo DNI electrónico En el marco de las acciones que realiza el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER Bueno, destacó en esa ocasión que este nuevo estándar Hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con documentación, pasaportes, DNI y demás Necesitan ajustarse a parámetros internacionales Y en ese sentido posiciona justamente a Argentina en materia de seguridad, tecnología y calidad En un nivel muy alto Justamente la idea es potenciar el desarrollo de la identidad digital Ya pasar a otra instancia, digamos, de lo... Ya no tanto en lo analógico Si bien tenemos la tarjeta que se puede escanear y demás Esta es otra tecnología La emisión, o sea, el momento en que esto comienza a ponerse en marcha Será de manera escalonada Y el reemplazo al actual DNI que tenemos Vamos a aclarar una cosa Quienes tenemos el DNI y no lo necesitamos modificar y nada más Lo seguimos teniendo Los nuevos DNI que se realicen Ya sea por un cambio de domicilio, porque se extravió O por los niños y las niñas recién nacidos En ese caso se van a empezar a lanzar estos nuevos documentos En el segundo trimestre de 2024 Es decir, que todavía falta Falta un montón Falta todavía Para ir reemplazando progresivamente el actual modelo ¿Qué tiene de particular el hecho de tener un chip y un QR? Permite primero la validación electrónica del propio documento Verificar la identidad y mayor seguridad ¿Y por qué insisto con el tema de la seguridad? Porque impide que sea falsificado Como está impreso en láser sobre policarbonato Esto permite, es otra tecnología Es una tecnología mucho más novedosa Y el policarbonato es un material más resistente y duradero Además Esto también permite la identificación de personas ciegas Con lo cual se mejora la accesibilidad para las personas discapacitadas También es un documento de viaje Y esto también simplifica el control en el área de migraciones ¿Por qué? Porque como todo está más digitalizado Y es imposible falsificarlo Todos los delitos asociados a la falsificación de la identidad Justamente Es más fácil de detectarlos Esta es una de las virtudes que tiene esta tecnología Ayer Guado de Pedro Antes de despedirse de su función como Ministro del Interior Comunicó esta noticia en su red X Pero lo hizo particularmente con una imagen de ese nuevo DNI Y la fotografía de Cristina Fernández de Kirchner Porque consideró que es el primer DNI Este nuevo DNI El primero lo tiene Cristina Porque es la persona que más trabajó para garantizar el acceso a los derechos Y el respeto a la identidad Y el acceso a los derechos de argentinos y argentinas Eso publicó ayer en su red X El ex Ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro Y el respeto a los derechos de argentinos y argentinos